Gracias, Patricia May. Gracias por estar cada lunes con nosotros. Gracias, Cecilia, por este espacio maravilloso. Partimos dándonos las gracias porque de la gratitud vamos a hablar ahora con la antropóloga Patricia May. Sí, esto parece que nos olvidamos de dar gracias y yo te preguntaría así provocándote, ¿y de qué nos sirve dar gracias? Claro, sí, es bueno, tú siempre me provocas, Cecilia, está bueno, está bueno. Sí, es que yo estoy hablando de la gratitud como una actitud hacia la vida, que de repente ni siquiera es verbal, de repente ni siquiera es pronunciar la palabra gracias, sino que una actitud que tiene que ver con apreciar aquello que la vida nos da cada día, en lo simple, en lo cotidiano y que en general damos por sentado, damos como que... O como que fuera obvio. Como que fuera obvio, como que fuera obvio que en mi casa, no sé, haya agua caliente, como que fuera obvio que tenga alimento todos los días. Y para muchos seres humanos eso no es obvio y no es dado. Yo creo que como la sociedad y la vida se ha ido complejificando tanto, no nos damos cuenta de los muchos regalos que tenemos cada día. A ver, pero yo creo también, Patricia, que puede ser un tema del ser humano en sí mismo, porque tal vez en siglos pasados, donde tampoco la vida era tan compleja, ni había consumismo, ni en fin, tal vez muchas personas tampoco sabían dar gracia y también daban por obvio lo que tenían. Puede ser algo de falta de reflexión, no sé. Yo creo que sí, fíjate que es falta de reflexión, que es automatización, que el ser humano se acostumbra y ya no se sorprende, eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, la virtud de la gratitud, que es una virtud que está en todas las tradiciones espirituales del mundo. Hay un monje cristiano, Cecilia, que es un monje meditador, David Stein de Rast, que él dice que con una sola virtud bastaría, y esa virtud es la virtud de la gratitud, como una manera de poner atención a la vida de otra manera. Es básicamente eso, porque la tendencia, y como la vida ahora es compleja, 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 en el fondo ya cada vez tenemos que agregar más cosas a nuestra vida para sentir algo, para sorprendernos, para darnos cuenta, digamos, de miles de regalos. Entonces, lo que hacemos, yo creo que esto tiene directa relación con el sobreconsumo en la vida, con el sobreestímulo, con más y más y más, porque ya lo que tengo no me sirve, no me basta, no lo veo. No lo veo. Eso es, no lo veo, no lo aprecio, tal vez. Pero ahora, volviendo al tema de un comienzo, ¿qué me aporta a mí espiritualmente, psicológicamente, anímicamente? Dar gracias. Por ejemplo, entro a la ducha en la mañana, la abro, sale el agua caliente, y yo digo gracias, porque podría ser que un día entre y que no sale el agua, que no está helada, o no sé, o enciendo el auto en la mañana y digo, gracias, porque encendió. Podría ser que un día no ande el auto, me estresé, no llego a trabajar. Bueno, cosas simples. Pero eso uno lo aprende. Eso uno lo... Y uno se siente bien, pero a veces uno se le olvida. Pero ¿qué le aporta al ser humano? Yo creo que le aporta felicidad, le aporta plenitud, le aporta ver aquello que no ve, le aporta mucha apertura del corazón. Que en estos tiempos es difícil tener el corazón abierto, porque, claro, como en tanto deber, en tanta cosa, y en tanto llenarnos de la cabeza de cosas, es súper difícil tener el corazón abierto, el sentimiento abierto. Apreciar la belleza, por ejemplo. Yo creo que la belleza, como un sentimiento que nos acompaña, se abre solo cuando estamos en esa actitud. Porque cuando uno está en esa actitud, ve el centro de belleza en todo, incluso en aquello que llamamos feo. Puedes ver, porque nada es completamente bello ni completamente... La belleza es un sentimiento, un sentimiento del corazón. Así lo veo yo, una manera de ver la vida. Una manera de vivir la vida. Por eso, Cecilia, que esta palabra, por ejemplo, gratitud, no es algo simple ni fácil de hacer. Quizás es simple, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta ser simple. Claro, es algo que tiene que ser cultivado, no es algo que yo me tengo que proponer en la mañana. A ver, hoy día voy a observar todos aquellos regalos que recibo hoy día y mi corazón se va a abrir y mi mente se va a abrir a agradecer eso, a verlo. En el fondo es a verlo. Estamos conversando con Patricia May, pero también uno podría decir, ¿y por qué tengo que dar las gracias por algo que después de todo es normal que lo tenga? Es lo que me merezco, es lo que cualquier ser humano se merece dignamente. ¿A qué nivel hemos llegado que ya tener agua caliente tengo que dar gracias? Lo normal sería tener el agua caliente. O sea, yo lo llevaría a una cosa mucho más simple. Yo creo que hay que agradecer que el sol salga todos los días. Creo que hace bien, Cecilia. Le hace bien al corazón. Hay otro monje, en este caso no es cristiano, sino que es budista, que dice, con solo respirar bastaría. Es tan bonito este monje, Tignat Han, que es de la línea budista y que vivió la guerra de Vietnam. Él aprendió en duras experiencias a quedarse con lo más simple en esa búsqueda de plenitud y felicidad, porque la plenitud también es un sentimiento interno. Y yo pienso que cuando no estamos poniendo la atención en esto, la vida se transforma en quejarse, quejarse en negatividad, en ver lo oscuro, en ver lo que me falta, en soberbia, en irritabilidad hacia los demás, en relacionarnos de manera poco amables o poco amorosas. Y no hay nada que dañe más al ser humano que la falta de, como creo que la semana pasada hablamos, que la falta de amor, que el desamor. Y yo no lo digo solamente el desamor en la casa, con la relación. O sea, cuando alguien te tira el auto encima en la calle, algo se duele adentro. Y surge agresividad o rabia o dolor. Pero algo se duele porque cada vez que no hay amabilidad, algo se duele en nosotros los seres humanos. Y yo creo que la gratitud nos baja los decibeles, Cecilia. Y nos permite vivir una vida más plena, mucho más feliz, y poder dar felicidad al entorno y amabilidad. Patricia, dar gracia y la gratitud también, por ejemplo, a las personas con las cuales uno comparte, convive. Completamente. O sea, gracias por que esté esa persona en mi vida. Incluso a veces, aunque esa persona que está en mi vida o que estuvo en mi vida, Cecilia, físicamente, siempre todo ser humano nos aporta algo. Mira, si ponemos atención, porque esto tiene que ver con la atención. Esto incluye mente y corazón. Cuando mi conciencia atiende algo y abro mi corazón a verlo y a ver aquello que me aporta y agradecerlo, estoy uniendo dos dinámicas, la del pensamiento y la del sentimiento. Cuando esas dos dinámicas se unen, el efecto es paz, el efecto es plenitud. Habitualmente lo que ocurre es que esas dos cosas andan corriendo cada una por su lado. Entonces, ese es el tema. Cuando yo agradezco por lo que ocurre, a veces, Cecilia, incluso a largo plazo podemos agradecer por las cosas que nos han dolido. ¿Pero por qué? Porque las cosas que nos han dolido muchas veces nos han hecho crecer. Por eso, porque muchas veces nos han aportado, porque nos han hecho menos soberbios. Uno, a medida que creo que va pasando la vida y va siendo ya un poco mayor, creo que esa es una de las grandes virtudes que se van logrando, fíjate, que es como darse cuenta que el dolor ha tenido su lugar porque nos vamos poniendo menos soberbios. Nos vamos ablandando. Es una pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Por qué el ser humano necesita sufrir para aprender? Sí. Qué tontera. ¿Por qué no nos enseñan de chiquitito? ¿Por qué no venimos con un chip? Que ya sepamos eso, cosa que nos evitemos o que la vida nos evite esos dolores. ¿Por qué tenemos que vivir experiencias tan duras para recién aprender? Y a veces se nos olvida, aprendemos un rato y después se nos olvida. Sí, sí, así es. Eso está muy bueno que dices se nos olvida, porque una persona que vive consciente, vive consciente para atraer y vivir desde una conciencia que no se le olvide, justamente. El caminante consciente, como le llamo yo, o la persona que vive en conciencia y en un camino interno, no se le olvida. Ahora, imaginemos una vida cotidiana donde le vamos a dar las gracias a todas esas cosas simples que tenemos y las vamos a ver, pero hay algo en esa vida que me hace daño. Vamos a imaginarnos que estamos con una pareja que nos hace daño. Bueno, yo le voy a dar las gracias a esa experiencia. No, voy a tratar, ¿qué tengo que hacer primero? Alejarme, después le daré las gracias con el tiempo por haber aprendido, pero en el minuto mismo, ¿qué? Claro, esto no se trata de no actuar, por supuesto. Yo diría que ahí, por ejemplo, esa experiencia es un despertador. O sea, hay dos posibilidades cuando hay una situación de ese tipo. O te quedas ahí durmiendo y permitiendo que eso siga siendo y se eternice en tu vida. O despiertas y tomas acciones y haces cosas que puedan, ¿cierto?, llevar la situación por otro camino. Eso en general. Y entonces, muchas veces estas situaciones son despertadores de conciencia. Son duras y difíciles, pero en el fondo, a la larga, lo que se agradece es que tuve que fortalecerme, tuvo que ver, me obligó a ser clara o a ser claro o a ser fuerte, etc. Alguien que, por ejemplo, lleva años en la marginalidad, sin oportunidades, en la pobreza, sin acceso a la salud, a la vivienda, en fin, puede estar diciendo, ¿de qué me habla esta señora? Por supuesto que puede estar diciendo. Claro, porque aquí le voy a dar gracias yo, que me siento absolutamente postergado, castigado por la vida. Fíjate que, curiosamente, Cecilia, estas ideas que han surgido de distintas tradiciones espirituales, han surgido de gente que lo está pasando mal. Porque quizás al espíritu humano, cuando lo está pasando muy mal, el único recurso de plenitud que le queda es poner la atención ahí. Como te digo, este monje budista, Thich Nhat Hanh, él forja estos conceptos estando en un campamento de refugiados, en Vietnam, en la guerra de Vietnam, pasándolo muy mal. Entonces, bueno, desde ahí es que forja el concepto de, él cuenta una historia muy interesante, y es que él tenía que lavar todos los platos del campamento, y eran 500, 700, 800 platos, todos los días y a todas horas. Y comenzó a aprender a encontrar en eso una armonía. Y a través de eso, ¿cierto?, él era budista, él hizo su práctica, ¿cierto?, de plenitud y agradecimiento. Entonces, en el fondo, y curiosamente, yo, por ejemplo, yo te quiero contar una experiencia. Yo en mi vida he tenido que pasar muchas veces por operaciones grandes y estar en cama, y limitada, muy limitada, y con dolor y todo. En esas situaciones, lo que me ha salvado de la amargura, Cecilia, lo que me ha salvado de estar permanentemente en la queja, en la mala onda, en la autolamentación, en pobrecita de mí, ha sido precisamente esa actitud, esa actitud. A ver, ¿qué podría en este día aquí, en cama, con esta situación, con una operación en la cadera, en la pierna, donde sea, cómo puedo aquí encontrar lo bello, lo bueno y agradecer? Y eso, a mí, en lo personal, yo te diría que me ha salvado. Y pienso que, y los ejemplos puestos en muchas tradiciones de esto, muestran que esta actitud, además, genera proactividad. Porque si yo estoy en la amargura, no me muevo. Si yo estoy en una buena onda, agradecimiento, amabilidad, genero buenos lazos, genero relaciones no tóxicas, genero posibilidades. Es decir, me abre camino, no me cierra camino. Bueno, en cambio, yo creo que la amargura lo que hace es cerrar y cerrar camino en la vida. Bueno, con solo respirar bastaría, con esa frase de este monje budista, me quedaría yo. Y gracias, Patricia. La gratitud, entonces, abre el corazón, dice Patricia May, algo que podríamos empezar a practicar de este mismo instante. ¿Seamos conscientes de que estamos respirando? Sí, es como, él lo dice así, mira, inhala, mira, te lo voy a poner que es tan lindo, dice, inhala, siente, mira ese momento que increíble, inhalar. Lo sientes, exhala y sonríe. Mira qué lindo. Gracias, Patricia May. Gracias. Hasta la próxima semana. Chau, chau.